Los alcaldes del departamento de Arauca deben entregar el presupuesto de los comités de gestión de riesgo y desastre. El jueves estará en el municipio de Saravina el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre. La diputada del departamento de Arauca del Partido Cambio Radical solicitó a los siete alcaldes para que informen cuánto le cuesta el plan de riesgo de cada uno de los municipios de las afectaciones por parte del invierno. Bueno, es importante aclarar que en el debate del día de hoy le hemos solicitado a los siete alcaldes nos rindan un informe de cuánto vale el plan de riesgos de cada uno de los municipios en el tema de afectaciones a nivel de lo que tiene que ver con el sector productivo, el sector de vivienda, el sector de las obras que necesiten en este momento o en el verano hacerse para prevenir estos temas de la inundación. También le hemos solicitado al gobernador de Arauca se estudie la posibilidad de poder adquirir unas dragas para los municipios para que de esta manera atendamos a las comunidades que lo han solicitado diariamente. Y también le hemos dicho al secretario de gobierno, porque sabemos que es muy poco el recurso que se recibe por el tema de riesgos en el presupuesto, que revisemos la posibilidad de sentarnos con las compañías petroleras que han sido en su mayoría las grandes, las que han afectado el tema ambiental, para que por obras por impuesto podamos darles una respuesta rápida a las comunidades, pero también que se puedan manejar obras de gran impacto. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que se solicitará un informe a los alcaldes del presupuesto que se necesita en cada uno de ellos para mitigar la temporada invernal. Bueno, nosotros vamos a solicitar por escrito para los siete alcaldes que nos regalen ese presupuesto de cuánto ha sido la afectación a nivel de las diferentes dependencias, porque es importante conocer para pedir el respaldo del orden departamental y por supuesto del orden nacional. La líder política confirmó que mañana estará en Arauca el director del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional en Arauca entregando algunas dotaciones. Sí, en el día de mañana estará el director de Bomberos Nacional en la ciudad de Arauca, vamos a estar en el municipio de Arauquita y de Fortul, haciendo unas entregas a las diferentes instituciones, pero también vamos a resaltar el acompañamiento que se hizo por parte de los bomberos de Arauquita, Arauca, Fortul y Saravena, en la atención cuando hubo el desplazamiento humanitario de la ciudad de Venezuela hacia Colombia. Entonces consideramos que este es un trabajo en equipo con el señor gobernador de Arauca y con diferentes senadores que nos han venido ayudando. También dio a conocer que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo llegará el jueves al municipio de Saravena. El director nacional de gestión de riesgo estará en horas de la mañana, vamos a sesionar la oficina de gestión de riesgos con los siete alcaldes desde el municipio de Saravena, en Puerto Nariño. Consideramos que es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo por parte de la Asamblea Departamental, en cabeza de todos los diputados, pero también se le ha solicitado en una de esas paradas revisar el tema de la obra de Pera Alonso, que ha sido un llamado de la comunidad de Arauquita. Se busca que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, conozca de primera mano las afectaciones por la ola invernal que se han presentado en lo que va corrido del año. ¡Gracias!